Insuficiente que el presidente de la república nos dio el problema de sequía de las heladas y las inundaciones, tuvimos que actuar como poder legislativo. Y nosotros le estamos dando un mandato y ellos tendrán que buscar los recursos para ir al rescate de inmediato de los compañeros que viven en condiciones verdaderamente lamentables. Creo que hay una convergencia del poder legislativo federal, es decir, tanto de los senadores como de los diputados de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el sentido de la urgencia de ir al rescate de los compañeros. ¿Pero está equivocado el secretario al decir que son recursos del 2012? No, no, no. El decreto legislativo dice con toda claridad recursos del 2011 que podrán aplicarse desde el 2011, lo que resta del año, y en el 2012. En el 2012 tenemos 3.141 millones en el caso de siniestros y tenemos 6.000 bursatilizados, es decir, andamos en el orden de otros 10.000 millones. Pero el mandato de la Cámara de Diputados es para que los recursos se apliquen de los sudejercicios de las eficiencias económicas y de los excedentes del gasto del petróleo del año 2011. Oiga, el secretario dice también que no va a haber aumento de precios a pesar de esta sequía porque las importaciones han bajado, se han subido y demás, que no va a haber desabasto ni aumento de precios. ¿Será así o cómo es esto? Bueno, yo creo que la situación que viven los compañeros, no trato de argumentar lo contrario del secretario, simplemente trato de demostrar. Los compañeros temporaleros, los productores de autoconsumo que tenían una reserva de maíz o de frijol, en este momento los gobiernos de los estados y los municipios en varias entidades federativas están haciendo un programa para llevarles maíz y para llevarles frijol, pero además para llevarles agua, para tomar. O sea, si en un momento dado la reserva estratégica de granos que pudiera darse es a través de los productores de autoconsumo y no cosecharon absolutamente nada y no tienen ni para comer, por supuesto que hace una falta de inventarios y por supuesto que se van a incrementar en cuanto está la tortilla en este momento. Hay diferentes precios, pero hay lugares donde está a 15, 16, 17, 18 pesos. Se ha incrementado en lo que va de la administración pública el 300%, un producto básico de los mexicanos. ¿Deputado, y usted le está dando un tiempo al gobierno para liberar estos recursos? Bueno, seguramente el día de mañana, en la entrega de constancia de nuestro precandidato a la presidencia de la República, tendremos una reunión los gobernadores para analizar y darle seguimiento al decreto legislativo que se aprobó aquí el día de ayer en la Cámara de Diputados. ¿Quién le da seguimiento a esto? Hay una coordinación general de sequía que se constituyó con los estados de Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Durango. ¿Entonces ellos son los que constatan que se va a generar? Ellos son inclusive los que implementaron el formato único para ver los impactos de la sequía, no solamente en tierras de cultivo y en atos ganaderos, sino también en el impacto de las familias mexicanas. Gracias.